La tradición navideña de cenar en familia se mantendrá, no así los productos que se pondrán en la mesa y que todos degustarán el 24 de diciembre. Para los jalapeños, el cambio de pavo por pollo, verduras y ensaladas por carnes y refrescos por el delicioso ponche serán parte de los ajustes que harán dada la carestía de los ingredientes y el escaso poder adquisitivo actual. La carne ahorita está estable, no ha habido incremento de nada, esperemos que no lo haya para que tengamos una venta favorable nosotros y la gente se vaya bien tranquila. Siento que si seguimos en este ritmo que vamos, sentimos que va a haber una cena favorable para todos los que vamos a tener el gusto de cenar un pedacito de carne. La guayaba vale 10 pesos, 12 pesos, 14. Las piñas están de a 10, de a 15 pesos. La manzana hay de 15, de 20, de hasta 30 pesos. Y el tejocote está a 12, de a 15 pesos. Pues de todo, ahorita compran de todo, para el ponche, jitomate, chile, cebolla, ahorita la como utiliza todo exactamente, para la Navidad. Así es. Aún cuando los carniceros y vendedores de frutas que se ocupan para los platillos decembrinos dijeron que los precios se mantienen igual a los del año pasado, los consumidores afirmaron todo lo contrario y añadieron que cantidad que adquirían antes por cada cosa la disminuirán. Bueno, la situación ha estado más difícil, no es tan fácil actualmente. Ha habido un decremento bastante fuerte del trabajo para las personas que trabajamos por nuestra cuenta. Y pues vamos a hacer el esfuerzo para tratar cuando menos de hacer lo que hicimos el año pasado. Esperemos que lo podamos hacer. Vaya comparación con toda la familia qué es lo que se puede hacer. Normalmente lo tradicional, la pierna, el pavo, para no perder la costumbre y pues hacerlo de cada año, ya que a veces no se podría hacerlo normalmente. De hecho pues la encargada es mi esposa que es la que se dedica a esto, a ver los insumos para la cena. Pero sí pues andamos acompañándola para ver qué podemos hacer, para qué nos alcanza. Pues es que somos ocho y en casa de mi esposo son como diez, entonces nos repartimos los gastos, es lo bueno, ¿no? Pues mira, yo siempre he dicho que mientras haya salud y amor integración familiar, frijoles y huevito, mijo, sí hay, ¿no? Tortillitas, la verdad. Porque también nos ha pasado, que a veces hay, a veces no hay para una cena así formal, ¿no? Y ahorita se va a disminuir la cena. Antes lo que se cenaba, hoy se va a cenar la cuarta parte de lo que se cenaba antes, que era pavo, pierna, costilla y ahora por sus precios elevados se va a hacer menos. Mantener la tradición y estar en familia básicamente, porque como todos cooperamos, entonces cada, así es, menos, menos, así es, cada quien aporta un platillo y entonces se puede disfrutar de todo y pues tratando de conservar la tradición y sí están un poco más altos los precios. Como se pudo observar, la unión familiar marcará esta fecha decembrina y aunque algunos jalapeños dispondrán de recursos económicos y mejores posibilidades que otros para la cena navideña, lo principal para ellos es conmemorar el nacimiento del niño Dios en su hogar. Informo para Oye TV, Adrián González Acosta.